salieron también a buscar a Jesús con todos aquellos samaritanos hermano déjame decirte la palabra del Señor cuando se habla de parte del Señor no vuelve a él vacía es prosperada para lo cual el Señor la envía hermanos su palabra es eficaz su palabra es poderosa su palabra convierte a las personas hermano su palabra tiene un poder maravilloso que dice que penetra los corazones aleluya y las vidas de las personas y sabe que es tan fuerte que trae un cambio a nuestras vidas trae un cambio a nuestras vidas esa palabra bendito sea el Señor por siempre y para siempre bendito sea hermano el Señor por todos los siglos de todos los siglos hermano Dios siempre hermano llega a tiempo Dios siempre llega a tiempo hermano nunca hermano ni llega antes ni llega después Él es bien exacto hermano para poder llegar cuántas de las veces hemos pasado situaciones tan difíciles tan duras en este camino y parecemos que no tenemos salida pero Dios siempre tiene una puerta abierta para nosotros siempre siempre hermano todo está bajo el control de Dios aleluya nada se escapa aleluya Él está al tanto de todo ya lo había dicho hermano la misma escritura por eso dice aleluya en el versículo 4 dice le era necesario pasar por Samaria él sabía que había allí una gran necesidad y cuál es su objetivo poderlo alcanzar poderlo alcanzar porque dice que creyeron al Señor Jesús muchos 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 creyeron en Él hermano aleluya sabe Dios conoce todo hermano a Jesús no había necesidad de que el hombre le diera testimonio del hombre porque Él sabe lo que hay en el hombre Él lo sabe hermanos incluso la palabra del Señor dice que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos así dice hermano su palabra dice en San Juan 2.24 si lo quiere leer dice fíjese lo que dice dice pero Jesús 2.24 y 25 dice pero Jesús mismo no se fiaba de ellos hablando de las personas porque conocía a quienes a todos así es que dígale al que está de su lado ¿sabe qué? el Señor nos conoce bien a todos amén y dice el 25 y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre ¿por qué? pues Él sabía lo que había en el hombre dile al que está de tu lado Dios sabe lo que hay en tu vida Dios lo sabe amén Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado dice su palabra amén Dios sabe todo hermano Dios aleluya conoce todo aleluya bendito sea el Señor por eso siempre la palabra recalca hermano que era necesario que Jesús pasara por allí lo mismo puedo decir en esta noche es necesario que Jesús pase por cada uno de nosotros en lo personal porque en lo personal Jesús nos conoce a cada uno de nosotros nosotros dice que miramos la apariencia pero Él escudriña los corazones Él escudriña los corazones aleluya a Él no crea que se le escapa nada nuestros pensamientos Él los escudriña a todos todos los escudriña a Él hermano bendito sea el Señor para siempre aleluya muchas de las veces hermano muchas de las veces una de las veces el Señor hermano a veces va en busca de las personas como en el caso que le comento en el caso personal mío yo estaba en mi casa con pensamientos que ya he comentado de quererme un joven de veintitantos años con pensamientos de quererme arrebatar la vida y no la pensaba mucho porque ya les he comentado que un hermano mío también lo hizo delante de toda la familia y yo también voy a hacer lo mismo pero que cree el Señor usó la alabanza y por medio de la alabanza llegó hasta donde yo estaba sentado en una mesa drogado con esos pensamientos de querer hacer eso y y eso me movió a mí hermanos tan fuerte que dije oye que es eso que estoy escuchando que es eso que estoy oyendo se oye bonito lo que estoy escuchando y yo estaba bien drogado más sin embargo lo que hice me cambié me arreglé y me dejé guiar por el sonido de lo que estaba escuchando y para mi sorpresa era que el Señor ya me estaba esperando ya me estaba esperando porque sabes que hermano ese fue mi encuentro con Él no fue Samaria no fue otros lugares fue ese lugar que Él tenía destinado para mi persona para poder alcanzar mi vida ahí el Señor me alcanzó hermanos Dios hermano a veces va en busca de las personas como en el caso de la mujer samaritana Él fue hasta donde estaban ellas ellos y ella Él fue hermanos hasta aquel lugar y en otras ocasiones mis amados hermanos déjeme decirle otros vienen también a buscarlo como en el caso de Nicodemo vienen pero de noche hay gente que se avergüenza del Evangelio hay gente que a veces no les gusta que los vean entrar a este lugar están volteando sus espadas a ver si no hay un amigo una amiga un familiar que se dé cuenta porque les da pena eso es lo que hizo Nicodemo a Nicodemo no creía hermano no quería él que nadie lo viera pero usted cree que el Señor no lo estaba viendo Él lo estaba viendo ya lo leímos en los versículos anteriores él sabe todo ya lo estaba viendo hermanos y dice que él fue hermanos aleluya en busca de Jesús pero de noche y en otras ocasiones hermano déjeme decir decirle que Jesús se hace esperar a veces se hace esperar si hermanos pero lo hace con un fin lo hace con un propósito y sabe con quien lo hizo lo hizo con Marta y María cuando le mandaron la noticia a Jesús de el que amaba estaba enfermo que dice la Biblia que el Señor decidió quedarse dos días más en aquel lugar donde estaba con sus discípulos no le interesó a Jesús Jesús se hizo insensible a la necesidad de Marta y de María no hermanos Jesús siempre tiene un plan y tiene un propósito y dice la Biblia que cuando muere Lázaro Jesús le dice a sus discípulos ahora sí óyeme está medio raro eso no ahora sí vamos para despertarle y los discípulos no entendieron le dijeron Señor Lázaro duerme no les estoy hablando de que duerme no les estoy